Cholula porque la neta vive Cholula y se la vive Cholula pero Max Chinazqui que ya bajó del escenario carnal, hermano gusto volvernos a topar y yo creo que contento y con todo el recimiento de la banda si definitivamente pero sabes si aplica porque hicimos 8 horas a Guadalajara a un show el día de ayer e hicimos otras 8 entonces gracias por la bienvenida oye Max mucha chamba esta semana prácticamente tenemos estreno contigo, nuevo sencillo, nuevo video, vienen muchas fechas para mayo, vienes de una carga también de Vive Latino, vaya hay mucha chamba alrededor de lo que es al menos este primer semestre claro que si definitivamente es como siempre la respuesta está ahorita por The Foul es cansados pero felices y pues seguimos corriendo, no, si todo lo que acaba de pasar y todo lo que viene estamos muy emocionados aunque no se note, quizás las ojeras delatan algo pero estamos listos para lo que viene, bien preparados sin condiciones y al final me traicionan y pago el precio claro que estoy molesto y no me hundo, la fe mueve montañas pero el dinero mueve al mundo faldo de aliento, envuelto en un manto, negro, así va el corazón al ras del suelo, del luto, la devoción nos consola si ya no esta semana la gente tiene que estar al pendiente a redes sociales porque estrenamos videos, estrenamos sencillo, entonces tenemos que estar al pendiente de todo lo nuevo que viene con Max ¿no? si, si, quedamos muy satisfechos con lo que viene siendo el video nuevo, lo vamos a hacer un preestreno el 31 en Caradura para toda nuestra gente de DF que vayan a caerle vamos a hacer una proyección ahí y ya después vamos a sacar el primero en YouTube ya el video y luego el 5 en todas las plataformas prudentes para que en abril empecemos como con esta chamba ¿no? que ahorita que estabas platicando con los amigos de medios yo te escuchaba esta parte ¿no? que va a ser como dividida la entrega de este material ¿cómo viene este plan de trabajo? ¿cómo lo has pensado de alguna forma? claro, bueno, aquí entra la cuestión de que hay contenido, he estado trabajando mucho y de repente ahora ya no hay tiempo para trabajar porque hay que estar en los shows sin embargo yo ya tengo ese material como para sacarlo pero pues bueno, uno cuando es músico se emociona y vamos, vamos que salga que salga, pero pues estoy, mi equipo de trabajo es no, 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 es que hay que hacer campañas, es que es como bueno, está bien y pues salió dividido por lo mismo, también se hicieron esos 3 bloques para Gastando Suela, era 3 de 3 y yo dije, no, 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 la campaña va a ser una rola por semana me dijeron, no, ¿cómo crees? dale chance a la gente que lo dijera y es cierto, dije bueno, ya, ok, voy a controlarme terminaron esos 3 bloques, se cerró ya con este video y aparte como que para que la gente no diga, oye, pero yo ya lo bajé en las redes voy a decir, bueno, es que se cierra con esos 9, 10 con la del nuevo video y luego vamos a meter otras 4 porque nos dedicamos a hacer música y si nos faltara, ¿qué estamos haciendo aquí? si no, dedícate a otra cosa pero yo hago que se vea mejor, así las cosas y punto, abrazo al individuo y la diversidad, me alejo de un sistema tan retrógrado en conjunto un movimiento de ilusiones, es la ilusión de un movimiento, esquivo tu guerra de los clones, pongo la pena una causa palpable como las lecciones tan solo del padre tiempo, expongo una verdad desagradable, ante la tempestad, caracteres indispensables pero aparte de eso, digo, fuera de lo de Max y Natsky, tenemos Galaxy Acero, ¿no? nosotros hace prácticamente un mes que estábamos platicando con Gastón y sobre este proyecto, ¿no? que digo, que ya era de tiempo atrás, ¿no? que de alguna forma, se concreta de alguna forma con la salida tuya, con la de Damian, obviamente con la de Gastón pero al final es un proyecto muy interesante por estar jalando los amigos, a los mismos compas toda la gente que está trabajando en la parte de la Riviera, ¿no? sí, porque definitivamente son, con Gastón son 15 años de amistad 10 de relación laboral, y siempre había estado lo de Galaxy Acero, pero como que tras bambalinas, ¿no? y pues se concretó y dijimos, ya vamos a hacerlo, empezamos a generar el contenido y pues qué mejor, como manera de celebrarlo y concretarlo, pues que en el Marvin, ¿no? así ya después de todos estos años de mis venas espíritu que no frenas, poeta no lo creo pero recito mejor que tu capuleto favorito, llámame Rimeo llámame el objeto de deseo, si te inclinas por la realidad sin máscara, ni pose, ni trofeo predico con el peso que practico, por supuesto demasiado cínico para ser deshonesto dime lo que de mí piensa el resto con la mano arriba y a todo pulmón diré, protesto ingeniero del ingenio petulante de alma y corazón errante en caminos distintos culpa del instinto y que bueno, también aprovechando, acuérdense que ahí está la sesión también de Guzmán para que ustedes puedan checar también el trabajo de él porque no, o sea, siempre vamos a decir ah, es Max, ah, es Gastón, no pero hay mucha gente atrás, como yo lo decía, ¿no? muchos amigos que han estado también rompiéndose en la tarima y en la Riviera, yo se lo decía a Gastón en aquel momento, ¿no? de repente hay muchos proyectos que no pueden tener la oportunidad de llegar al centro y que tuve mucho talento ahí guardado, ¿no? claro, es que aquí la cuestión es si nos podemos ayudar entre nosotros porque sabemos de gente con talento y si tenemos como esa oportunidad de poder llevar esos proyectos a un foco donde pensamos que los van a apreciar pues para eso mismo se hizo el rollo de Galaxia Cero, ¿no? sabemos y tenemos mucha fe en Demián Crate mucha fe en el material de Guzmán V y pues Gastón ya está, ya es una empresa, ¿no? ¿y para allá va su? se hace la luchita entonces, este, saber que están estos compas que deberían echarle más ganas y pues llevarlos a un lugar donde nosotros pues ya cortamos un poco brecha, ¿no? un viajero sin transporte un mundo lleno de caminos y senderos te quema la voluntad que queda pulmones apenas prueban el aire y lo echan de menos edificios te niegan el paso pulso tiembla, fatiga no otorga descanso el ritmo se quierra piernas pesan como hechas de plomo el viento solo llega a despertar el polvo y tapar los poros los ojos ya no ven claro limitaciones son hacer lo que se puede pues lo que se quiere sale caro y suena familiar al menos hay que dejarte descansar recordarle fechas a la gente lo importante Marvin obviamente la presentación del 31 de Caradura para que la banda que de acá se pueda lanzar para allá y todo lo que viene con los lanzamientos de redes sociales claro que sí inmediatamente vamos a estar el 31 de este mes en Caradura vamos a hacer la proyección del video ahí es el estreno exclusivo así que mi gente de DF no se duerman va a estar Barney Gombo Jan Lupe Yours Truly y este Random B entonces ahí están cáiganle ya después de eso muchas cosas pero tengo que checar el póster con las fechas Métanse a Maxi Natsky y acuérdense que con Y porque hay otro Maxi Natsky que no es Maxi Natsky de acá no, no es el bueno, hay problemas ahí ese es el pirata ese es el tepito hermano, gracias por el tiempo como siempre carnal y pues lo de siempre algún mensaje para toda la pandilla que llegó temprano que estuvo coreando contigo y que se aprendió también un gustazo haber encontrado gente que haya demostrado ese entusiasmo a pesar de que pues en realidad no es mi público pero cuando la música hace conexión con la gente que la escucha y la aprecia yo creo que todos ganamos y fue un fiestón muchas gracias gracias para ascenderse el micrófono tomo oh sí soy el que sacrifica en su música que ritual aquí ponemos todo lo físico y lo mental e insulta que hablen sobre contenido en venta si el amor al arte no paga su parte de la cuenta nunca y si hacemos que parezca fácil es que somos los de siempre cumpliendo antes de cortar y se me olvidaba gira pero aparte también regresas en junio para el bullet si no estoy mal junio o julio no, recuérdame bien la fecha junio, es junio, ¿no? junio es algo con J según yo es junio vamos a estar ahí en el bullet para el aniversario así que también Puebla espérenos vamos a estar por aquí porque si no esa no es una fecha que se nos olvidaba hermano gracias por el tiempo más sinaz que en la casa vámonos es que nos queda mucha música hoy desde Cholula así que no le cambien no vendo de mierda olvídame suficiente no merecemos que nos traten así yo vine por el público que grita estamos aquí puño al aire ponme de turista del local da igual hago de Marte el nuevo código postal hacemos milagros con mal sonido mi gente paga con palmas y ruido hacemos lo de siempre como como siempre garantizados la calidad y el contenido hey Mike gracias por habernos el show la ley está el nuevo baro pero esto es inconsciente para tu carrera ahí pusimos unas chelas a tu nombre y por eso vamos a dedicarle esto a todos los artistas todos poderosos que han hecho paz y han llegado antes porque el porcentaje importante es la gente que está aquí haciendo ruido y ahora ya como si bien te dice no dejes de lo que no es que te es compuesto porque esto es lo nuestro no arreglan lo que no está descompuesto porque esto es lo nuestro no arreglan lo que no está descompuesto porque esto es lo nuestro ¡Es todo el maestro!